qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo un contenido nuevo de los últimos fichajes de los panameños comencemos con José Luis Rodríguez el Puma juega en el Familiacau de primera división de Portugal y viene del esporte Gijón de España el siguiente panameño es Azaria Londoño que juega cedido en comunicaciones de Guatemala y pertenece al Alianza de Panamá el siguiente jugador es Edgar Joel Bárcenas que juega en la MX con el equipo Mazatlán que viene del Leganés de España el siguiente pana es Alfredo Stephen que juega esta temporada en Puerto Cabello de Venezuela y su anterior equipo es el nuevo de octubre de Ecuador el siguiente jugador es Fidel Escobar y su equipo actual es el Zapriza de Costa Rica la temporada pasada jugó en el cultura deportiva leonesa el siguiente jugador es Asmar Ariano su equipo actual es el Tachira de la liga venezolana y viene del Monagas de esa misma liga el próximo jugador es César Yanis que juega en el costa del este de la liga panameña de fútbol panameño espera otra nueva oportunidad en el fútbol extranjero siguiente jugador es Rolando Blackburn el toro y el equipo de esta temporada del panameño es el Agualense de Costa Rica la temporada pasada jugó en el Royal Paris de Bolivia y el último panameño es Cristian Quintero que juega en la segunda división de Uruguay con el club La Luz y recién ascendieron a la primera división y pertenece al Tauro de la liga panameña bueno este ha sido el vídeo de hoy suscríbanse activan la campanita denle like y hasta la próxima